La Corte Suprema de Justicia avaló la extradición a Estados Unidos de un militar retirado involucrado en el atentado a una base militar en Cúcuta. Se trata de Andrés Fernando Medina, quien habría ingresado el vehículo con los explosivos a la Brigada 30 y quejó varios militares heridos, entre ellos soldados norteamericanos. Esta es la explosión del carrobomba con el cual se cometió el atentado contra la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta, que dejó 36 lesionados, entre ellos tres estadounidenses. Poco después, las cámaras de seguridad registraron a este hombre, quien habría ingresado minutos antes la camioneta con explosivos a la sede militar. Su nombre, Andrés Fernando Medina, un capitán retirado del Ejército, quien fue piloto de la institución, pero quien terminó al lado de las disidencias de las FARC, a tal punto que aceptó entrenar hombres para ellos. Estados Unidos pidió su extradición porque una investigación del FBI concluyó que el ataque fue dirigido contra los 12 militares estadounidenses que se encontraban en la Brigada, solicitud que hoy fue avalada por la Corte Suprema de Justicia. El Distrito Sur de la Florida acusa a Medina Rodríguez de utilizar un arma de destrucción masiva, concierto para asesinar a miembros de los servicios uniformados y proporcionar apoyo material a terroristas. La prueba reina de su participación es este video, que el mismo Andrés Medina grabó al interior de la brigada y en el cual describe cómo ingresa el vehículo y advierte de la presencia de los uniformados norteamericanos. La Callejuelita, aquí donde se piensa dejar el paquete. Inteligencia, Groic. Ahí están los gringos, ahí al fondo. En su relato, reseñó minuciosamente la seguridad del lugar. Y aquí en pantalla, el segundo, el general y el comandante de la brigada, ahí están. La Corte Suprema evidenció que Andrés Medina actuó en combinación con miembros de las FARC y descartó que el hecho de haber sido designado como gestor de paz sea una razón para interrumpir la extradición. En Colombia, Andrés Medina también tiene procesos por este y por el atentado contra el expresidente Iván Duque el 26 de junio del 2021 en el aeropuerto de Cúcuta. Por su parte, el presidente Gustavo Petro tendrá la última palabra en la decisión de enviarlo a Estados Unidos.